Música Bienvenidos a un nuevo día en el Pirineo Aragonés Es el día después de nuestra ruta de tres días De nuestro particular tour del monte perdido Hoy si nos vais a andar como Fidel Castro, como Robocops Es porque ha pasado facturita la ruta Y ahora estamos en Lanuza Mirad los efectos de la montaña Parece que vamos haciendo marcha Música Música Joder macho Foto Vamos, venga, venirse Pero no seáis tímidos Música Música Y tras días a base de pan de boceguilla sin fuet Bien ganado teníamos un chuletón Pues aquí estamos De camino al balneario de Panticosa Que yo me he quedado un poco sopa después del chuletón Vamos, vamos Aquí estamos En Panticosa Que nos vamos a dar un bañito en el culito En el balneario En el balneario En las termas de Tiberio Aquí lo tenemos Vamos a ver que tal Así van equipados al spa Con bolsas de plástico Pues aquí estamos matando el tiempo con las maquinitas Porque nos toca esperar una hora y cuarto Música Pues vamos ya para adentro Aquí estamos aquí una hora que hemos estado Y nos hemos quedado pasmaicos Aquí están los Kasparov Jugando al ajedrez Y yo creo que de aquí ya Con estas vistas Decimos Hasta mañana Hoy día flojito Acuerdo de nuestras fuerzas Así que nada Chao Jum Como los vídeos dentro del recinto están prohibidos Aquí os dejo unas pocas imágenes Hostia Escapada En pista Ojo Buenos días Empezamos hoy Con un desayuno de los campeones Porque vamos a la tirolina Pues esta es nuestra actividad de hoy La tirolina De Ordeza Que dicen Está certificada como la más rápida del mundo Que se pueden alcanzar 189 kilómetros por hora ¿Cómo ha ido? Espectacular Se hace hasta corto Se hace corto Sí, sí, sí Eso se oye Venga, para abajo Salmoniti Salmoniti Nos ha encantado Nos ha encantado No da mucha cosa Y es impresionante O sea, recomendable al 100% Estamos viendo los Juegos Olímpicos La escalada Que puede ganar un español medalla Aquí tenemos el escalador Tamames Que va a ir a París 2024 Por segundo día consecutivo Nos dimos un buen homenaje Con un chuletón Y como buenos gañanes Para hacer la digestión Que mejor que un poco de escalada Y baloncesto Y ya para coronarnos Decidimos descansar en el arroyo Donde se tiraba la mierda del pueblo Con agua de caca Aquí estamos Mira, hijoputa se ha limpiado Y con agua de caca Cae un paisario y nos ha dicho Que aquí era donde tiran la mierda del pueblo Pues que guay Literalmente Muchas cosas que no me gustan y me jodan ¿Dónde estamos? Enrique Tamames Hola viajeros Estamos en Logroño Estamos en la calle Laurel Pues broche final Viajeros Podorrio Podorrio Se acabó el viaje Se acabó lo que se daba De aventura Por los Pirineos Si nuestras subidas han sido complicadas O Ismael va a encarar Su paseo más complicado Más complicado Más complicado El paseo al altar Así que hasta la próxima viajeros Nos vemos en la próxima aventura Chao